En esta semana ha conmocionado a la opinión pública un hecho que apareció en uno de los medios de comunicación escrita de la ciudad. Un anciano atacó de una forma violenta con un arma cortante a machetazos a su esposa, anciana también, en un hecho aparentemente insólito. Los antecedentes es que este anciano venía padeciendo de trastornos mentales de un tiempo para acá. Es decir, este es un anciano que venía con un proceso demencial y que de repente se tornó violento. El motivo de este comentario es porque en muchas ocasiones los pacientes con procesos demenciales pueden tener lo que se denomina el síntoma psicótico y hacer cuadros de delirios y alucinación. ¿Cómo se manifiesta esto en el anciano? El anciano comienza a sentir que alrededor suyo hay personas que quieren perjudicarlo o que quieren hacerle daño y eso lo preocupa y lo pone en ocasiones agresivo y reacciona contra las personas que supuestamente están queriendo perjudicarlo o dañarlo en alguna forma. Pero no es infrecuente que los ancianos desarrollen también algo que se llama delirios de celos. Y esto sí es un problema mucho más grave. Porque los celos motivan reacciones mucho más intensas, mucho más violentas, porque existe en las personas el deseo y la creencia de que su honor es perjudicado de alguna forma. Entonces el anciano reacciona en defensa de su honor atacando a la persona que supuestamente lo está traicionando, en este caso la esposa. Estas ideas patológicas que se llaman delirios de celos son incrementadas por cuadros de alucinaciones o de falsas percepciones que tienen en ocasiones los ancianos. Los ancianos en la noche sobre todo, que se ponen más inquietos, comienzan a sentir que personas entran a su casa, abren la puerta y en ocasiones escuchan que en la habitación de al lado existen situaciones extrañas de la señora, de la esposa o de otras personas. Esto motiva reacciones violentísimas que pueden terminar con lo que acabamos de conocer a través de la prensa, que un anciano se arma de un machete y agrede a su esposa que otra anciana igual a él. Estos episodios violentos se pueden evitar si a la persona que está sufriendo de un trastorno demencial se la hace atender con premura de un médico psiquiatra, ya que el cuadro demencial en sí no manifiesta mayor peligro, sino que implica mucho cuidado hacia el paciente. Pero cuando el paciente con un proceso demencial por Alzheimer, por infartos cerebrales o por cualquier otra patología cerebral, comienza a tener un delirio de daño o de celos, es necesario hacerlo atender con un psiquiatra para que de esta manera instale el tratamiento antipsicótico correspondiente que va a permitir que el delirio se controle, ceda o desaparezca. Y de esta manera podemos evitar situaciones tan dolorosas como las que acabamos de enterarnos por la prensa.